Vamos a ver ahora este cuarto Como les comento pues este cuarto El siguiente caso es impresionante En México un joven de nombre Alberto comenta que sufrió una recha económica muy precaria por algún tiempo Tratando de cambiar esto se sometió a una especie de pacto oscuro Que le trajo una enfermedad de la que le ha costado mucho recuperarse Y también desembocó en aterradores entes que lo comenzaron a asustar en su casa Cuenta que en más de una ocasión ha visto una silueta oscura de un hombre alto que parece observar en la oscuridad Un día decidió grabar su casa y esto fue lo que registró Amigos son las 3 de la mañana casi Estaba aquí en mi casa pues descansando ya saben que yo no me duermo temprano Y se están escuchando ruidos en la cocina Les comenté que tenía que tengo una infección en el diente es 13 de abril Y pues estaba un poco resfriado pero les comento que se dio ruido aquí en la cocina No es normal no me espanta porque siempre se escucha esto y ahorita pues igual ahí están dormidos aquí en mi casa Pero estaba viendo yo la televisión pero pues ya llevo un rato Me da miedo ir a asomarme porque no, no sé, no mames Escucha bien culero No sé si A ver a mí me asomo No sé si No sé si Los eventos en su casa se hicieron cada vez más intensos Al mismo tiempo descubrió una historia de los anquilinos anteriores del lugar En una de las habitaciones una persona tuvo una extensa y dolorosa agonía hasta que falleció Curiosamente en el cuarto donde más eventos paranormales ocurrían Al hacer un juego para que se manifestaran los fantasmas lo que registra en esa habitación es simplemente aterrador Este es el documento Les quería hacer este video para pues como un tipo de juego que llegué a ver y pues me interesó Ya que aquí en mi casa donde actualmente vivo se han estado escuchando unos ruidos un poco extraños Ahorita son las 3.24 de la mañana Sábado 19 de octubre Y el tipo de juego que voy a hacer es este Yo ir grabando con mi celular y con otro ir tomando fotografías Decía ahí en las instrucciones del juego que cada que quisiera tomar una fotografía dijera que si había alguien aquí se manifestara Entonces pues les comento que aquí se han escuchado ruidos extraños Y pues ahorita estoy solo y solo está mi conejito Y pues no me da tanto miedo porque está él Pero pues se me hizo interesante ya que les comento otra vez que no ha habido ruidos extraños Y contarles un poco la historia de donde estoy viviendo ahorita Pues si gustan vamos a empezar Bien miren aquí está el teléfono la hora 3.25 Vamos a empezar por la parte de acá de este cuarto Está cerrado Aquí voy a empezar Aquí pueden ver que tengo el otro teléfono Voy a preguntar si hay alguien aquí por favor manifiestese Bien voy a tomar la fotografía Igual si me pueden echar la mano si se llega a ver algo por ahí o alguna cosa Pueden comentarme No pongo mucha atención en alguno de los dos teléfonos Ya que está difícil ir grabando y tomando fotografías Vamos a ver ahora acá en este cuarto Como les comento pues no hay nadie Y aquí se ve bueno para tomar Vamos a ver ahora acá en este cuarto Como les comento pues en este cuarto Vamos a ver ahora acá en este cuarto Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural Si tienes algún video o fotografía paranormal O te encuentras algo interesante en internet Envíanos a nuestro correo Aportespasillo.com Para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima